Hola, soy Patricia de Quilubo y hoy te traigo un proyecto muy fácil y rápido de hacer Es esa cosmetiquera, neceser, cartuchera o bolso de viaje Te dejo el enlace para que descargues el patrón y lo imprimas Los materiales son los siguientes Dos por tejido exterior Una seguidora me dijo que si me animaba a hacer un neceser de plástico Pero no conseguí la tela plástica Entonces estoy haciendo esa versión con tela plastificada Entonces tenemos dos por el forro Y queda decir que si es tela transparente no lleva forro Entonces omiten esa parte Un zíper de 22 centímetros con su cierre Si es de los zíperes que venden por metro Y dos tiritas de 8 centímetros cada una Eso sería todo El paso siguiente es poner el zíper Entonces vas a tener una de la tela exterior y el zíper Eso que te estoy señalando es el cierre y los dientitos del zíper Esos dientitos van hacia abajo O sea viendo la parte del derecho de tu exterior Entonces cuando ya tienes colocado el zíper Vas a prensarlo para que no se te mueva de la siguiente manera Con prensitas en mi caso por el tipo de tela Después vas a poner el forro Con la parte derecha O sea bonita viendo hacia el derecho del exterior Y vas a prensarlo Si quieres ver bien el detalle del zíper Abajo te dejo un enlace de una carterita que habíamos hecho Que está explicado paso a paso Ahí te lo dejo Entonces vas a prensar Con prensitas igual El exterior Ve como te tiene que quedar exterior Zíper Los dientes del zíper Ahí están Hacia abajo Viendo el exterior Y el forro Y vas a coser De lado a lado Ya ves que está cosido Y entonces por los dos lados se ve muy bien Quedó perfecto Vamos con el segundo paso Que es colocar la otra parte Ok Entonces tenés el exterior otra vez Tenés que ponerlo en el otro extremo del zíper Y derecho con derecho Tiene que tocar el derecho del otro exterior Entonces las dos partes bonitas van hacia adentro Y el exterior, el segundo lo colocas en el borde del zíper En la otra parte que había quedado libre Así te tiene que quedar El exterior y el zíper Los dientitos hacia arriba En ese caso Entonces ahora vas a poner el forro Igual que como hiciste con el exterior En la parte donde no hay nada En la parte libre Derecho con derecho Vas a colocarlo en el borde del zíper Y a prensarlo Para que ya quede unido con el exterior A la hora de coser Otra vez repasamos Así se tiene que ver el exterior Y así se tiene que ver el interior Entonces al igual que hiciste Vas a coser de lado a lado Hasta llegar al final Ya cosido Si es tu tela de algodón Puedes plancharlo En mi caso no puedo Porque es tela plastificada y se quema Pero con los dedos voy a doblar lo mejor que pueda Para que me quede bien alineada Perfectamente sin arrugas Y vas a coser a medio centímetro del borde Y una costurita Y del otro lado también Para que no se te muevan las telas A la hora de cerrar el zíper Y no te estorben Ya tengo las costuritas hechas Entonces ya viene el siguiente paso Que es poner el cierre Ahí no se ve muy bien Pero ya están Ves en el frente se ve mejor de ese lado Vas a abrir un poquito el zíper Y en uno de los lados vas a hacer un corte en diagonal Para que te quede más corto que el otro lado Ahora vas a coger el cierre Y la parte abierta más gordita Es la que vas a introducir en el zíper Empezando por el lado más largo Entonces te metes con mucho cuidado Vas deslizando Llegas al lado más corto Donde hicimos el corte Y metes Y ahí vas poco a poco bajando Hasta poderlo insertar correctamente Sostener los dos extremos Y verás que se baja más rápido Ahora recortar los excesos Si viene pegar las tiritas o cintitas De 8 centímetros Vas a colocarlas de esa manera La parte abierta hacia afuera Y la parte cerrada o doblada hacia adentro Los prensas con prensitas o alfileres En mi caso mejor prensitas Si no tienes de esas Puedes usar prensas de ropa Que también funcionan perfectamente Y cuando las tengas ya bien prensadas Lo único que tienes que hacer Es pasar un pespunte para sostenerla Así que a la hora de coser Definitivamente no se te mueva Entonces vas a pasar un pespunte de un lado Y un pespunte del otro Ya casi terminamos nuestro proyecto Y es muy importante que dejes abierto el cíper Eso no se te puede olvidar Ahora vas a poner los dos exteriores juntos Derecho con derecho Y a prensar Exactamente lo mismo vas a hacer con el foro Ahora viene a coser el lado La parte del fondo del bolso O de la cartera Y el otro lado Solamente vas a coser eso en el exterior Y exactamente lo mismo vas a hacer En el foro El lado La parte de abajo Dejando 8 centímetros abiertos Para dar vuelta Seguís cosiendo Y cosés el otro lado Ya todo está cosido Y ahí está la partecita abierta Ahora viene coser las esquinas Vas a juntar esquina con esquina Las vas a abrir como ves en el video Que se ve más claro que explicar Y vas a juntarlas Cuidando en los lados Que las costuras coincidan Es muy importante En las seis partes Las costuras deben coincidir Para que el acabado te quede mejor Entonces haces coincidir las costuras Y prensas Con prensitas Ese proceso lo vas a hacer En todos los lados Cuando estás en el centro Vas a tener el foro El zíper y la cinta Y el exterior Esas partes van cosidas El foro con el exterior Son los únicos dos Donde van juntos Y los tienes que coser así Juntos Entonces esa parte Va a ser un poco gruesa Tienes que coser muy despacio Para que la aguja No se te quiebre A la hora de pasar por el zíper ¿Verdad? Eso no se te puede olvidar Con el foro Vas a hacer exactamente El mismo proceso ¿Qué hiciste con el exterior? Juntar las costuras Y prensarlo Ya cuando tengas las seis Partes vas a coser Cada una Dejando un centímetro De margen de costura Bueno ya tengo cosido Mi neceser Con mi tiquera O bolso de viaje Como quieran llamarlo Y ahora solo queda Cortar los excesos Con cuidado De no llegar a la costura Para no romperla En esas partes Mi tijera de pico Son indispensables Pero en el centro Prefiero mejor Porque es un poco grueso Usar las tijeras corrientes Entonces Ya cuando tengas Los excesos cortados A tu gusto Más si la tela es gruesa Queda a dar vuelta Con cuidado Para no romper Las costuras Como siempre te digo Esa parte es delicada Ya el bolsito Está listo Ahora solo queda Acomodarlo Sacar las esquinas Comprobar Que todo haya quedado Bien cosido Que las costuras Estén en su lugar Porque a veces Puede pasar Que uno se equivoque Y ya cuando Todo esté comprobado Simple y sencillamente Queda solamente Coser O cerrar El interior Esa partecita Que habíamos dejado abierta Para dar vuelta La puedes hacer Con costura invisible O a máquina Este proyecto Lo puedes personalizar Para hombre También Usando tela De mezclilla Cuero Y bueno A quien no le va a gustar Que le regalen Un bolso de viajes O una cartuchera Ves que le cabe Un montón Es muy versátil Rápido Y económico De hacer Entonces Bueno ¿Qué esperas Para hacerlo? Si te gustó Dale like Suscríbete al canal Y visitame el blog En kilubo.de Compartir mis proyectos Con tus amigos Y espero verlos Muy pronto Con un próximo proyecto Chao